¿Cómo te va, Omar? Buen día, buen día para vos, buen día para todos ahí en el piso, buen día para toda la audiencia. Estás viendo vos exactamente la plaza Bartolomé Mitri, aquí en Tafí Viejo, lo que es el ecobús. Fijate que frente hay una camioneta de control de monitoreo que es de la policía ciudadana. Atrás del ecobús hay otra camioneta, pero ya de la policía de la provincia. Hay personas que han llegado al ecobús, salió a las 6, salió a las 7, va a salir a las 8. Vamos a hablar con Maximiliano Bebacua, quien es el responsable de organizar todo esto. ¿Qué tal, Maximiliano? Buen día, estamos en vivo para los primeros. Queríamos preguntarte, bueno, ¿cómo se está desarrollando todo esto? Bueno, hola Fabián, buenos días a la gente de los primeros y a todos los tucumanos que están viendo por televisión. Bueno, muy contento, la verdad que con mucho movimiento, esta decisión del intendente Javier Noguera de dar la asistencia a todos los vecinos de Tafí Viejo que trabajan en San Miguel de Tucumán y que por lo tanto necesitaban este traslado debido al paro de UTA. Así que, bueno, salimos con los ecobuses y con una asistencia más de combis a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y, bueno, ahora apresto a salir a las 8, ¿no? A las 9, 10 ya no hay, ¿es solamente estos tres horas? La idea es que es un transporte para trabajadores, o sea que, por lo tanto, estamos cubriendo las entradas de los horarios laborales y también, por supuesto, los regresos a 13 horas, 14 horas y 18, 30 horas pensando en la actividad comercial. ¿Cuál va a ser el recorrido que va a tener la vuelta y si el paro no se levanta, si lo van a hacer a la tarde también? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, vamos a traer a todos los tafiseños que llevamos, esa era la condición, así que vamos a estar volviendo. Desde Plaza San Martín salen los tres recorridos, tanto el que vuelve por Ruta 9, San José o Diagonal, haciendo paradas en Plaza Urquiza, en la zona centro también, en el acceso norte y, bueno, retomando a Tafi Viejo, ya parando en Lomas y después volviendo a cada una de las plazas de donde salieron. ¿Cuánto sale el boleto? El boleto es el precio del boleto de la ECOBUS, sale 20 pesos, se puede pagar mediante boleto papel o por la aplicación billetera Fer, una aplicación digital para el acceso a la ECOBUS. ¿Es más barato? Totalmente, menos del 50%, este transporte ya está afianzado en la ciudad de Tafi Viejo, haciendo el recorrido interno y con dos líneas y dando cobertura a todos los barrios de Tafi Viejo y, bueno, y ahora brindando esta asistencia especial en esta ocasión del paro del transporte. Te saco de esto y te pregunto, ¿qué pasó con el tema de seguridad? ¿Hubo Miguelitos en el lugar donde salen los colectivos? ¿A qué hora se descubrió esto? ¿Cómo fue la situación? Bueno, evidentemente hay un sector que no quiere darle soluciones a la gente, no quiere darle soluciones al vecino. Quedó ampliamente demostrado ayer con la votación del Consejo Deliberante, tratando de no habilitar lo que significa un progreso para la ciudad, como es el transporte público, estatal, ecológico. ¿Quién es? ¿Quién es? Y hay un grupo de concejales ayer que votaron en contra del ECOBUS, como ya de público conocimiento, y bueno, suceden situaciones como la de esta mañana, en la calle San Juan hubo Miguelitos, y tratando de impedir la salida de estos móviles, del ECOBUS, que salen casualmente desde ahí y venían dirigiéndose a cada una de las plazas principales de Tafi Viejo. ¿Hay cámaras? ¿Se puede advertir quién los puso? En este momento está la Secretaría de Seguridad trabajando en eso para averiguar y llegar a los responsables de esto. Vemos mucha seguridad.